La OTAN no le hará caso a Estados Unidos en la indignación que tiene por el ataque a las refinerías rusas, así que la OTAN está diciendo que Ucrania puede atacar al interior ruso. Ya hay diferendos sobre lo que va a ocurrir. La verdad es que la guerra se está perdiendo y ya el grupo Ramstein, una cosa dice Estados Unidos, otra cosa dicen los europeos. Los europeos tienen la intención de quedarse con la guerra ucraniana, administrarla a largo plazo sin ya tanto apoyo. En fin, hay crisis, la verdad es que sí, y hasta los mismos soldados ucranianos empiezan a rebelarse, llegan reportes de que no les cumplió Zelensky con la desmovilización a los que tienen más tiempo en el frente de batalla y ahora están molestísimos. Y encima llegan reportes de que, salían reportes también de que los drones estadounidenses no sirvieron para nada y así que hay que recurrir a los chinos, como usted lo escucha. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal, gracias que están viendo los videos, gracias por el apoyo y respaldo. Les recordamos que nos pueden encontrar en Antonio B. Villamil MX y también le aviso a su celular en mi canal de Telegram Antonio Villamil MX cuando subamos los videos y también en el WhatsApp, lo mismo Antonio Villamil MX, gracias por su apoyo. La víspera, bueno, el martes compareció Lloyd Austin ante el Pentágono, ante el Capitolio, el jefe del Pentágono, hablando de la urgencia de que se aprueben los 60 mil millones que están estancados para Ucrania, porque así no va a perder la guerra. Y en eso comentaba que, pues hay molesta en la administración Biden, porque han estado atacando refinerías rusas y desde luego esto no es solo afectar a Rusia, sino afectar los precios en el mercado y entonces ya como que la situación no gusta. Vamos a recordar ese momento por lo que le ha respondido la OTAN. Claro, esos ataques podrían tener un efecto en efecto de la energía global, pero, quite frankly, creo que la Ucrania es mejor serbida en lo que va a hacer tactical and operational targets that can directly influence the current fight. So, it sounds to me like the Biden administration doesn't want gas prices to go up in an election year based on all the other actions. Pues ahí está, sí, a la administración Biden no le conviene en esta época de elecciones, pero la OTAN, el primer asunto surgió la semana pasada. La OTAN quiere quitarle a Estados Unidos el control operativo del grupo Rammstein, que es el que financia a Ucrania y la guerra, y quedarse con ese control de aquí a cinco años, consiguiendo para ellos 100 mil millones de euros, pero lo coordinaría la OTAN. Ahora, la estrategia, Estados Unidos dice que la estrategia de atacar estas refinerías no sirve, que tiene que ser cosas que tengan que ver con el campo de batalla. Pues Jan Stoltenberg les estaba respondiendo que no, que Ucrania va a seguir atacando dentro de Rusia. Más claro ni el agua, es decir, seguirán los ataques al que no le gusta Estados Unidos. También hay descontento en las tropas ucranianas, la guerra está no funcionando como quería Occidente. Fíjense que The Telegraph reporta que los soldados ucranianos han criticado la nueva ley de reclutamiento del país después de que se eliminaran las disposiciones para enviar a casa a los soldados que están en el frente después de tres años. Se esperaba que el proyecto de ley, que ha sido objeto de acalorados debates, hubiera allanado el camino para la desmovilización de los soldados después de 36 meses de servicios. El presidente había prometido previamente que los reclutas comenzarían a ser desmovilizados a partir de abril. Ya llegó abril, ya van 10 días, 12 días, casi 15 días de abril. ¿Y qué pasa? Pues nada, la disposición fue eliminada de la versión final del proyecto de ley de movilización y lo hizo Alexander Siris, que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania informaba Ukrainska Pravda, que es uno de los medios ucranianos, pues que más tienen conocimiento de la situación en el frente. Así como usted lo escucha, Maxim Nezmianov, por ejemplo, un oficial de la Guardia Fronteriza de Ucrania, escribió en el Face, esto es un desastre, ¿cómo es posible prometer la desmovilización a los soldados a partir de diciembre de 2023 para luego abandonarlos al final? No se puede quitar a los soldados la esperanza de regresar a casa. El proyecto de ley sugiere que el presidente ucraniano considerara propuestas para reclutar a 500 mil, pero a finales del mes pasado el general Sirsky dijo que el número de reclutas adicionales se había reducido significativamente. Es decir, que no van a regresar a los que están cansados y agotados después de casi tres años de guerra, ya estamos en el tercer año de la guerra, y que, ¿por qué? Porque los van a mantener ahí y ya están molestos. Verdaderamente molestos. No tienen con qué luchar. Están simple y sencillamente siendo superados por Rusia en términos de artillería 5 a 1 actualmente y lo serán 10 a 1, como se informaba en el Congreso esta semana en la comparecencia de generales. Pues es terrible. También llegaban reportes de que los drones estadounidenses no sirvieron. Se pierden en Ucrania y pues no hay que irle más que a los chinos. Este es un reporte del Wall Street Journal. Imagínense, ustedes tienen fallas, son costosos y se pierden durante el vuelo. No están funcionando los drones fabricados en Estados Unidos. Son muchos los problemas. Algunos de los más pequeños a menudo no funcionan como se anuncia o planea y fallan fácilmente cuando son atacados por las interferencias rusas, decía el Wall Street Journal. Son frágiles y vulnerables a la guerra electrónica. Para algunos de los sistemas que fueron enviados a Ucrania no pueden despegar, no pueden regresar a casa, no cumplen con las expectativas. Y parte del problema es que la tecnología estadounidense no está evolucionando lo suficientemente rápido. Adiós Georgi Dubinsky, viceministro de Transformación Digital de Ucrania, le dijo al Journal que lo que vuela hoy no podrá volar mañana y añadió que la ventana de innovación en este conflicto es pequeña. La reputación general de todos los tipos de drones estadounidenses en Ucrania es que no funcionan tan bien como otros sistemas, dijo Adam Bright, director ejecutivo de la compañía estadounidense de drones SkyDiv, reconociendo que su propio drone no es una plataforma muy exitosa en la primera línea. Y entonces, en cambio, Ucrania está recurriendo a sistemas fabricados por empresas chinas en busca de alternativas más baratas y a menudo más confiables. Los drones chinos de Yi han jugado un papel en la guerra durante mucho tiempo y Ucrania compró muchos de los modelos minoristas. Así es que, pues le está entrando Ucrania a los drones chinos, no le quedó de otra. No sirvieron los drones estadounidenses. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.